Cómo quieres que te olvide, cariño lindo, si eres parte de mi vida Cuando tú no estás conmigo, sinceramente me siento el alma perdida Y al lado izquierdo del pecho como que tengo una espina Cómo quieres que te olvide, cariño lindo, si eres parte de mi vida Cuando tú no estás conmigo, sinceramente me siento el alma perdida Y al lado izquierdo del pecho como que tengo una espina Serán los años quien me gane esta partida, pero te amo con decisión positiva Te quiero tanto, no tengo otra alternativa, eres mi oxígeno mientras mi corazón viva Si te vas me matarás, no quedaré a la deriva Serán los años quien me gane esta partida, pero te amo con decisión positiva Te quiero tanto, no tengo otra alternativa, eres mi oxígeno mientras mi corazón viva Si te vas me matarás, no quedaré a la deriva Música Cada vez que entro al cuarto, amor querido, te miro en las cuatro esquinas Y siento en el corazón, aquel amor de tus caricias divinas Cada vez que entro al cuarto, amor querido, te miro en las cuatro esquinas Y siento en el corazón, aquel amor de tus caricias divinas Que nunca al cuarto, amor querido, te miro en las cuatro esquinas Cuando me flechan tus miradas cristalinas Siento que el cielo como que me cae encima Es que mi amor por ti nunca se termina Ahora señor, que más quiere que le diga Que te quiero y te querré por el resto de mi vida Cuando me flechan tus miradas cristalinas Siento que el cielo como que me cae encima Es que mi amor por ti nunca se termina Ahora señor, que más quiere que le diga Que te quiero y te querré por el resto de mi vida Música Música